Cadena 30, la televisión más abierta que nunca. Vamos a la información de los espectáculos con Natalia Garduño. Bienvenida Nati. Gracias Horacio y Dalí, muy buenos días. Tenemos buena información, pero vamos a empezar esta mañanita un poco tristes porque este domingo murió a los 93 años Mickey Rooney, precoz y muy talentoso actor cuya carrera se extendió a lo largo de los 80 años. Rooney se encontraba rodeado de su familia al momento de su deceso en su casa en North Hollywood. según la policía de Los Ángeles, él ganó dos premios Oscar por sus logros personales entre 1939 y 1942. Fue el actor más taquillero de la industria, escuche esto, lo que se interrumpió hasta que se unió al ejército. Lo bueno, en lo más alto de su carrera era la encarnación del hombre espectáculo, así le llamaban, que podía cantar, bailar y hacer bromas, cautivando a millones con su gran sonrisa y su cabellera rubia. Descansa en paz este gran actor.